Yo te traigo esa bomba Esa bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe Alto Y lo me guía en Vega Baja Que goce Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Tan presente Aquí lo canto mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Yo te traigo esa bomba Esa bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe Alto Y lo me guía en Vega Baja Que no sé Bomba, bomba Para así Y lo me guía en Vega Y lo me guía en Vega